Esto era un edificio de renta, esperaste que salió un cartel acá, perdón, había salido un cartel molestado, este era un edificio de renta que encargó el señor Fuentes, donde, bueno, es lindo, si se pueden métanse en la historia. Esto era un edificio de renta. Vuelve otra vez, ahí. Hola. Sí. No. ¿No me oís? No, porque venía un eco, perdón, perdón. No, 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 no. ¿Eh? No, pero ahora no. Es que acabo de un perdín. ¿De qué? Para estar directo, entonces, la culpa fue mía, digamos. No, no hay problema, listo, listo. Bueno, no, era originalmente un edificio de renta, y después en primer piso estuvo el Citibank, y además está enfrente de un bar emblemático en Rosario, que es el Cairo, el famoso bar Cairo, no sé si algunos lo conocerán a través de Fontana Rosa. Hola. Hola, ¿me escuchás? Sí, sí, más o menos. Ahora, hola, hola, hola. Sí, 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 decime. ¿Me escuchás? Ahora sí. Bueno. Te decía que en el bar El Cairo estaba la Mesa de los Galanes, que estaba integrada por varios habitués, y estaba el negro Fontana Rosa. Ah, mirá, mirá. Lo conocerán al negro. Qué interesante. Bueno, yo pertenecía a la Mesa de los Galancitos, porque era de un poco más joven, y un día jugamos un partido de fútbol contra la Mesa de los Galanes, y le ganamos a los Galanes. Es más, yo le atajé un penal a Fontana Rosa, porque yo era arquero. Esperá, espera, contá un poquitito a la gente que no conoce quién es Fontana Rosa. Bueno, Fontana Rosa es un gran humorista de Rosario, de humor gráfico, ¿no? Sí. Donde uno de los personajes más famosos era, ¿cómo se llamaba? Don Inodoro. Don Inodoro y su perro Mendieta, que ha salido en caricaturas e historias, en varios diarios, lo han tenido a él común. Bueno, y era un excelente tipo y tiene una gran cantidad de cuentos, muy fanático de Rosario Central, como yo, también. Equipo de fútbol. De fútbol, exacto. Y bueno, y todos sus cuentos están relacionados generalmente con el fútbol, ¿no? Y con historias. Y ese bar El Cairo es un clásico, ¿no? ¿De Rosario? ¿Quién? El bar El Cairo. El bar El Cairo, claro, es un bar muy clásico en Rosario, muy clásico, muy clásico. Así que bueno, y elegí ese edificio justamente, bueno, no por estar frente al bar, sino porque realmente me gusta mucho su arquitectura y es del arquitecto Durán. Bueno, les recomiendo que lean un poco la historia del edificio este, Palacio Fuentes. Y el señor Fuentes era un agropecuario y hay un pueblo también con el nombre que se llama Fuentes. Ah, mirá. En relación al dueño de este edificio. Pero bueno, eran otras épocas. Bueno, yendo ya un poco al dibujo, ¿sí? Si tienen la imagen ahí, creo que estaba la imagen que está acá en el... Ahora, déjete lo que déjete ponga ahí. Vamos a pasar a esta carpeta ahora, ¿eh? A mostrar la imagen. Dame un minutito que estaba admitiendo también, que hay mucha gente ahora, ¿eh? Espera un minutito. Perfecto. Yo voy a tomar un trago, una copa de... Que le voy a hacer caso a mi amigo Mareca. Le digo, mirá que esta es mi primera... Ah, eso no aclaré, ¿eh? Es mi primera década. Le voy a pedir, por favor, que me tengan paciencia. Lo vamos a hacer un minutito mareado para que no se ponga nervioso. No importa. Yo, ante la insistencia de... De Alejandra. De Alejandra. Hace más de dos años que me viene pidiendo... ¿Hace cuánto que te vengo persiguiendo? Por favor, Carlitos, por favor, Carlitos. Hace dos años, bueno. Yo no acostumbro a hacer este tipo de demo. Me da mucha vergüenza. Pero bueno, téngame paciencia. No, vamos, que sos un genio. Algo va a salir. Es uno de los mejores artistas que tenemos acá en la Argentina. No, no, no sé, pero algo vamos a hacer y algo va a salir. Muy bien, Carlitos. Salud para todos. Entonces te busco... Te busco... La otra es Carlos Bay, ¿no? La otra es Carlos Bay, exacto. Ahí está Carlos Balonchelli. Ahí lo está... Carlitos, también. Hola, Carlos. Ese es un grande, ese tenés que llamarlo. Sí, no, ya vino, ya vino. No, creo que vino dos veces ya. Tengo que volver a invitarlo. Sí, no, un genio, un genio. Es un genio caricaturista y acuarelista. Uno de los mejores acá en Rosario. Espera, a ver, a ver... ¿Por qué no te puedo agregar en el... Espera, eh. Espera, eh. Carlos Bay, ¿no? El otro... Sí. A ver si aparece. Ahí estamos. ¿Apareció? Sí. Esta es la imagen del Palacio Fuentes. Del Palacio Fuentes. Es un clásico. ¿Aquí ahora es un edificio impositivo? ¿Cómo? Ahora sigue siendo... ¿No? No, sigue siendo un edificio de renta. Por eso, rentas es impositivo para la gente que no sabe... No, acá le decimos de renta al edificio de alquiler. Viste, que se alquilan departamentos. Ah, de renta. Ah, pensé de rentas que eran rentas de... No, no, no. Impositivo. No, no, de renta de alquiler. Te decía, de departamentos que se alquilan. Ah, mirá, mirá. Y en la planta baja estaba... Estuvo mucho tiempo el Banco City y ahora estaba el museo. El museo de la democracia. En planta baja. Y en mucho tiempo funcionó en un subsuelo. Mirá, desde Polonia vienen también a vernos, eh. Enriqueta desde Polonia. Saludo a Polonia. También. Saludos a Enriqueta. Todos los internacionales que están por acá. Mucha gente, mucha gente. Muchísimo. Muchísimo. Bueno. Bueno, vamos a comenzar. Con todo suyo. Si les parece. Bueno. Un italiano te diría en boca al lupo, que quiere decir que te vaya muy bien, pero no... Bueno, gracias. No se dice la palabra, ¿no? Está bien, está bien. Vamos, 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 Carlitos. Vamos, empezamos. Muchísimas gracias, eh. No, no, por nada. Vamos a ver cómo sale. Después te digo. Vamos, 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 Carlitos. Bueno, chicos. Bueno, buenas tardes a todos. Ya más o menos les conté de dónde salí. Y bueno, esta foto que les comentaba, por ahí parece complicada. Pero bueno, no lo va a hacer tanto, ¿no? Lo que si se fijan, antes que nada, de empezar a dibujar, quería explicarle alguna, o explicar más o menos cuál es la forma que tengo yo para trabajar. Generalmente lo que le doy mucha importancia es a la proporción del dibujo, porque sin proporción no podemos reinterpretar algo de la realidad, ¿no? O sea, para que se parezca lo más posible a la realidad, para mí son muy importantes las proporciones. Bueno, yo sé que cuando nos encontramos en la calle, en el plein air, que le llaman, es muy difícil por ahí tomar el encuadre de un dibujo, de una foto. Pero bueno, yo creo que hay mucha gente que lo usa. A mí se me ocurrió una especie de método. Pero antes de ir a ese método, quería comentarle un poco en relación al punto de vista de la foto. Si ustedes se fijan, la foto no está, tiene un punto de fuga central solamente, que está desfasado del centro de la foto. Por una cuestión, yo acá hice un pequeño grafiquito, para que ustedes lo vean, a ver si se llega a ver ahí, son los dos de arriba. Una cosa es poner, si yo estuviera en el medio de la calle, tendría esta fuga, donde tendría las dos veredas a los costados. Pero yo, la que utilicé, o generalmente siempre trato de ubicarme para hacer un croquis, desfasado del centro de la hoja. Yo creo que en esta idea se crea más dinamismo, que esto pasa a ser un poco más aburrido, el hecho de tener un punto muy simétrico. La simetría para mí tiene más belleza que la simetría. Por eso es que elijo este tipo de punto de vista. Lo mismo que cuando tomo un volumen, acá tenemos otra imagen, este es un volumen tomando el centro larista del volumen, que también no deja expresa toda una realidad, pero a mí me gusta más acentuar y armar la segunda imagen. Buscar que un punto de fuga esté muy cerca del volumen y el otro más alejado. Eso que es lo que me produce más agudeza en las aristas y pasa a tener otra mayor dinámica al dibujo. Bueno, esas son consideraciones que yo hago antes de comenzar a dibujar. Y a elegir el punto de vista en la calle o donde esté para armar un croquis. Bueno, dicho eso, vamos a ver un poco. Primero les voy a contar, por ejemplo, sobre esta otra imagen. A ver si la llegan a ver. Esto creo que es la escuela en Madrid. Algo así. Es una foto en España. No estoy bien seguro que es, pero bueno, no importa. Lo que me importaba mostrarles en este dibujo es la cantidad de puntos de vista o puntos de fuga comparado con el que habíamos visto recién, que tenía un solo punto de fuga. Este, si lo vemos bien, casi hay como cinco puntos de fuga. Este, también. Y está tomado en la forma que yo le decía, ¿no? Uno de los puntos está muy cerca del volumen y se ve más una cara que la otra cara del volumen. Yo acá... ¿Puedes hacer un poquito de zoom a la imagen? Sí, yo la puedo traer. Espera que yo te voy a sacar a vos para que se vea nada más que la imagen. Ahí está mejor. Ahora sí. Ahí está mejor. ¿No? Bueno. Ahí la traigo para que la veas. Sí, ahí perfecto. Perfecto, perfecto. Antes como estaban las dos cámaras. Exacto. Fíjense la cantidad de puntos de fuga que yo le estoy marcando en esta foto. Tenemos uno que está muy lejos, que está por afuera del papel, este que está casi en la punta del papel. Y después tenemos este otro edificio, que se ve acá, tiene una fuga. Ahí. Con la cual tendríamos una, dos, tres. Me está faltando otra. Ah, la central. El punto de fuga central, que es esta de acá. Y hay una que es el punto de fuga celeste, que se llama, que son para las verticales. Que es lo que representa esta foto. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo hago yo para dibujar esto con tantas, y teniendo los puntos tan lejos, que no los puedo ver? Voy a considerar el borde de esta hoja, o sea, el marco blanco, como si fuera este. A ver si lo vemos ahí. Un marco. Yo este marco lo puedo llevar a la calle, en plena aire, y voy a hacer lo mismo que voy a hacer ahora sobre este papel. Les muestro. Voy a ver. Para poder dibujar esto, vamos a hacerlo para que ustedes lo vean. Yo lo voy a dibujar muy rápidamente. Esta no es la imagen que vas a hacer, porque ahí está. No, no es la imagen. Esta es otra explicación, ¿sí? Te voy a contar. Claro, es más o menos para que ustedes vean cuál sería la idea. La idea es, a ver si se ven las dos cosas ahí, el dibujo. Voy a... Vení. Un poquito más lejos la cámara. Esperá que la tenga María Eugenia, me está acompañando, me está ayudando, con toda la tecnología, así no tenemos problema. Bueno, lo que yo quería contarle es lo siguiente. Supongamos que tenemos el marco que le hablo, o la ventana, llámenlo window, ventana, donde va a estar. Y lo que va a estar en considerar en esto es dónde empieza en este punto de aquí, por ejemplo, y la otra, el otro punto donde termina esta línea de fuga. Prácticamente está en la mitad del dibujo de este lado y acá está casi en el extremo. O sea que si yo tengo esta hoja, voy a tratar de marcar este punto y el otro punto aquí. ¿Sí? Y voy a unir esos puntos ahí. Entonces ya, ahí voy a tener la primer fuga del edificio. La otra, que en realidad la primera es la línea de horizonte, es la que está aquí y aquí. Y fíjense que está un segmento proporcionado en el medio de la foto es un poco menos que un cuarto. Entonces yo lo marco en la línea de horizonte, va a estar en este punto. ¿Sí? Después tengo este otro edificio que tiene la fuga esa que hablábamos, el otro punto de vista que corta la línea de horizonte y viene desde aquí, ¿no? Desde acá. Fíjense, si ustedes trasladan esta línea hasta acá arriba, va a cortar esto acá. Y va a cortar en la línea esta acá. Yo uno ahí. Voy teniendo la otra de allá. Ahora faltarían todas las otras. Tengo este punto otra línea que va y muere acá. Fíjense, está saliendo de un cuarto de acá arriba y casi un cuarto de abajo. O sea, que tomo más o menos un cuarto de la hoja, un cuarto de aquí abajo que pasa la línea de horizonte y uno. Bueno, y ya con esa línea yo puedo empezar a... Bueno, los otros, perdón, vamos a marcar todas. Esta de aquí con esta de acá. Eso está por acá. Ahí está. Y después las verticales exactamente lo mismo. ¿Ves cómo están marcadas las verticales acá? Nosotros vamos a hacer lo mismo aquí. Viene ahí. La otra viene más pegada aquí. Y ahí vamos llevándolo. Bueno. Para resumir, acá viene el volumen. Entonces yo ahora me voy guiando con mis pequeñas rayas. Acá voy a armar una torre. Más o menos. Y la otra que viene aquí. Y viene con este otro volumen que está más o menos. Más acá. Este venido más acá. Sí, está ahí. Acá. Esta es la fuga celeste. Esto viene acá. Bueno, pero más o menos para que ustedes tengan idea lo vamos a hacer más grueso, más violento esto. Con un fibrón. Este es negro. Sí. Con un fibrón aquí. Y entonces vamos a marcar el techo. Este es el volumen el otro volumen que está aquí y el gran techo que viene ahí. Para este lado sale el otro volumen ahí y ahí se va dando la proporción a lo que sería el edificio. ¿Se ve? este es el otro que está bajando hacia aquel lado. Y acá están las ventanas. Bueno, eso después se va acomodando. No hace falta trasladar todo, sino que... pero más o menos es la idea de cómo armarlo. Acá se percibe la inclinación en la fuga celeste. ¿Cómo? Se percibe la inclinación en la fuga celeste. Claro, viste, la fuga celeste que va hacia arriba va todo. Pero bueno, esa sería una forma de... Vamos a pintar eso que está oscuro. Ahí y esta cara quedaría en oscuro también. Pero más o menos para que ustedes vean cómo sale la proporción para que el dibujo nos quede digamos muy parecido a lo que es la realidad. Bueno, dicho esto vamos a ir viendo con el ejemplo que teníamos. Así ya empezamos a dibujar. Ah, fíjense después después de esto cómo queda. Acá tenés un dibujo de cómo yo hice ese proceso dibujándolo y cómo quedaría el resultado a posteriori. Que está bastante parecido y proporcionado a la foto, ¿no? Claro. Bueno. Salimos ahora. Me estoy marcando el dibujo con la foto. Sí, ¿no? Sí. Porque está oscuro. Bueno. Esperá que vamos a pasar ahora al otro dibujo. A ver, vamos a dar vuelta a esto. Este era el dibujo nuestro que no, no. Después vení así lo acomodamos en el cachito. ¿Y ahí qué pasó? No, no, no. Nada. ¿Lo dejamos ahí? Acomódalo. Bueno, acá yo he hecho lo mismo que hice en el anterior. He tirado los rayos, el punto de fuga esto que está en rojo, el punto de fuga central. No sé si se llega a ver el rojo, pero bueno. Hay un punto de fuga aquí donde tengo yo el dedo, que es el punto de fuga central. Y después, a partir de ahí, del punto de fuga salen las otras fugas. Esta de la calle, la vereda y la del edificio. También está la de la diagonal del edificio que es importante, fíjense, que empieza acá y muere allá. Esto, yo ahora lo traslado al, vamos a verlo en el dibujo, que ya más o menos lo tengo planteado en lápiz. Una primera idea para que les muestro dónde estarían, ¿no? A ver si se ve ahí. Ahí se ve. No, para que se vean los dos. Ahí puede ser. Ahí está. Ahí se ven los dos. Sí, sí. Perfecto. Ahora se ven los dos. Perfecto. Perfecto. Bueno. Vamos carito que vamos bárbaros. Esto, no los quiero derramar mucho, yo sé que ustedes quieren pintar y todo, pero es importante. Tranquilo, vamos. Es importante. La idea es, este tramo, ¿ves? Es el tramo este amarillo que se ve acá, que sale acá y termina en el otro extremo del otro lado. Si yo con esto lo continúo y trazo el segmento que a mí me interesa. Lo mismo, voy a empezar a dibujar con todos los, perdón, todos los tramos que hacen a esto, ¿no? Aunque está marcado en lápiz, yo no sé si lo quería marcar en tinta por si no se ve, pero si se ve lo vamos a dejar ahí. Y vamos a ir. Se ve perfectamente, ¿eh? Yo lo veo perfectamente. El lápiz se ve bien. Bueno. Es perfecto. Yo lo había preparado. Buenísimo dibujo. Acá Clarita dice que con la práctica sale, diría el maestro. Claro, yo siempre le digo a mis compañeros acá de los sketches que hay que, uso una sigla que se llama POC, el POC es práctica, observación y constancia. Mirá. Y bueno, acá en el pasivo tenemos práctica, observación y constancia. Exacto. Hay que saber observar, hay que practicar mucho y hay que ser muy constante. Y hay que practicar mucho. Yo, yo en realidad todo este proceso de las rayas, yo ya lo tengo mentalmente gracias a la práctica. No, no, no necesito enmarcarla. No es que sos un maestro, ¿no? No, no es que sos este... No, no, por eso, pero eso te lo da el tiempo y la práctica. Calcular que ya del 2015 a 22 ya son 7 años que no paré, no paro y no paro en la semana, yo después de cenar no paro en la semana. Yo sé que le encanta dibujar. Vos lo ves a Carlitos y lo ves dibujando. Viene al paseo y dibuja. Es una pasión. Por eso no sé no sé cómo soy como docente y cómo poder explicarle. Excelente, Carlitos es excelente. Acá pregunta si la pluma es de punta fina. La pluma es punta fina y tiene dos trazos, el trazo usándola normalmente o al dar la vuelta tenés un trazo más fino. que es lo que se ve ahí. Perfecto. Bueno, eso estaría, yo lo que voy a hacer ahora tengo otro, otro más grande sobre papel de 300 gramos para usarlo con acuarela. Porque este es un papel normal. Ayer hicimos, ya te voy a confesar, hicimos una práctica con los chicos de Hecher de Rosario para ver si tecnológicamente todo andaba bien e hicimos este trabajo que lo trabajamos solamente en blanco y negro. ¿Me lo alcanzás? Que está acá. Para mostrarte lo que hicimos. Sí, a ver. Pero ahora lo vamos a hacer en color. Es lo que le prometí. Ay, mirá, qué lindo, qué lindo. Qué lindo, Capito. ¿Te ve? Excelente, sí, muy bien. Bueno, este lo hicimos ayer en una hora de reunión y más o menos explicando estas mismas cosas. Pero bueno, esto lo vamos a hacer hoy y fíjate que tengo, lo tenía para hacer de nuevo pero se nos va a ir mucho el tiempo. Impresionante. Entonces vamos a trabajar sobre uno solo. Impresionante, Carlos. Este es uno y este es el otro que está, a ver, ¿este es el otro? tenemos que mandarnos más atrás. Este es el grande, ¿ves? Este es el grande para que vean que las proporciones es el mismo dibujo, pero lo voy a poner así para que vean las proporciones. uno está en una hoja más chica y el otro en una hoja más grande. Pero la imagen es muy parecida a los dos porque usando la técnica esa de las aristas y de la ventana, eso es para que ustedes lo puedan usar y por ahí lo puedan lo vas adaptando adaptarlo, claro, para lograr esa proporción. Bueno, vamos a arrancar entonces. Y ahora estás trabajando en qué dimensiones. Ahora, este tamaño es 25 por 35. Ok. El otro era un tamaño A4. 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 Era este mismo que hicimos ayer, que te lo vuelvo a mostrar. Qué lindo, mirá que ve. Es un tamaño A4. Bárbaro. Bueno, ahora sí. Ahora la acción. Ahora la acción. Ahora vamos a preparar la paleta. Bueno, la paleta es la que ustedes estén acostumbrados a usar. Yo mucho de colores no manejaba, ahora me empezó a gustar el color. Pero, por eso lo llamé a esta reunión croquis acuarelados. Que suena distinto a que fuera una acuarela. Yo sé que acá hay unos acuarelistas geniales y grandiosos en este grupo. Y hay muchos que, bueno, superan las expectativas. Pero bueno, lo mío es un croquis acuarelado. Un poco menos. Pero bueno, vamos a arrancar. A ver si se ve la paleta. Ahí hoy tengo y acá tengo más. ¿Qué la veo? ¿Se ve? Sí. Bueno, esto es dejarlo acá. Dejálo ahí. Mucho lugar, la paleta. Bueno. Bueno. Yo le voy diciendo lo que voy a ir usando para que se vea más el dibujo que la paleta. ¿Sí? Sí. Bueno, espera. Esperá que vamos a levantarlo un cachito esto. ¿Se puede levantar? ¿Sí se puede? Levantarlo para poder trabajar. Oh, se dio vuelta. ¿Qué pasó? Ah, ahora. Tratá de que se vea el lado. Eso. Ahí, perfecto. Ahí, perfecto. Ahora estamos. Más abajo. Ahí. Más arriba. Más arriba, perdón. Perfecto, bueno. Lo primero que vamos a hacer. Acá, Carlos Baronchini dice, no seas humilde. que no seas humilde. No. No, es una característica de arquitectos. Humildad es increíble. Los arquitectos. Muy grande. Puede ser, pero esperate. Vamos a acomodar esto que se me mueve. Ahí está. Ahora sí. Se desenfocó. Yo lo veo desenfocado. Ah, sí, ahora, ahora. Un poquitito más de enfoque. Ahí vamos. Bueno, tócalo. Ahí está. Perfecto. Sí. Bueno, lo voy a tener que trabajar acá arriba. No, bajalo ustedes. A ver. Ahí. Bájalo un cachito. Un teléfono. Un cachitín. Esperá que acomodemos la cámara. Ahí. Se va. Esperame un segundo, Ale. Sí, yo te espero. Te acomodo. No, no, eso me lo toqué, por lo que va a decir. Salida de reunión. No, entendí de reunión. No, veo el dibujo. Mientras tanto le digo a los participantes que conviene cada tanto actualizar el Zoom. Ahí está. Si hay actualizaciones, mirar que haya alguna actualización. Y en caso que tengan algún problema durante la demo, pueden verlo por YouTube Live, que generalmente es más fácil de oír y de ver. Espera un segundo que vamos a prender que hace calor acá, porque ya está apretando. El link lo puse en el chat, si necesitan se lo vuelvo a enviar. Listo, ahora sí. Bueno, ahí se ve bien. Sí. Bueno, vamos a empezar cargando agua usando un pincel más o menos grueso. Este es un pincel número 20. Y a mojar lo que sería el sector del cielo. El cielo es importante en este dibujo porque es el que va a darle el contraste al edificio. El edificio, si ustedes lo ven, es casi blanco. Es un color beige muy claro. Entonces el edificio lo vamos a usar como fondo. Perdón, el cielo lo vamos a usar como fondo del edificio, que sería la figura principal. Entonces mojamos bien todo lo que es cielo. Tratando de no dejar secos los otros edificios y el edificio propiamente dicho. Ahí está. Y ahora vamos del otro lado, el otro cielo. Hay que mojar bien la hoja para lograr después. Las acuarellas saben. Yo invento, pero no importa. Ahí está. Bueno, y ahora el azul que yo uso es... ¿Cuál es este? No, no. Bueno, yo con los nombres la verdad que soy un desastre. Por eso digo que no soy acuarellista. Pero bueno. Fijate en celeste. El tupiezo. El cerulio. Ah, no me salía el nombre. ¿Está? Empiezo pintando todo lo que es cielo. Tratando de no invadir el edificio. Vamos con el cerulio. Ahí estamos. Pueden quedar algunas nubes también en blanco. No hay problema. Como tiene hoy la foto. Usamos mayor color arriba y después que venga bajando más claro. Conechándole más agua. Ahí está. Así nos van a quedar las nubes. Medio nuboso. Pero bueno. Hay una parte acá. Esta parte de acá que se ve en la foto. Acá donde está la pérgola. Hay un toque de cielo también. Vamos a dejarlo medio... Algunos toques para después hacer la pérgola. Ahí está. Me quedó muy cargado. Vamos a levantar esto para moverlo. Esperá que se va de foco cuando lo muevo. A ver si vuelve el foco. Esperá que lo tome. Ahora sí. Vamos despacio. Mirá como mañoso el dibujo. Hay que subir y bajarlo. Bueno. Están esas rayas ahí. Van en el otro sentido que podemos llegar a... Hacer alguna raya como está en la foto. Si quieren llevarlo igual a la foto. No hace falta. Pueden cambiar los colores también de la foto. Ahí. Por ahí. Yo lo dejaría. ¿Vos no pintás? No dibujé. Ah, no dibujé. Bueno. Perdón. Bueno. Ahí teneríamos un poco el chelo. El cielo. Con lo cual habría que secarlo ahora un poco. Voy a tratar de secarlo un poquito, Ale. Está silenciado, Ale. Los moteros... La imagen la mandé también por el chat. Por si alguno no lo tiene. La mandé por mail y por el chat. ¿Vos no lo tiene? La mandé por mail y por el chat. ¡Suscríbete al canal! Gracias. A ver, Carlitos, si tenés, reactivas el audio. Carlos. Actívalo. ¿Ahí está? ¿Ahora me escuchás? Sí, sí, sí. Ahí está, perfecto. Bueno, vamos a agarrar un poquito de papel para limpiar el pincel. Por ahí más o menos tenemos un cielo. Y se destaca más el edificio. Bueno, ahora sí, vamos a empezar a, podemos arrancar con el edificio, creando algo muy liviano, tiene que ser. Espera que limpio uno de los gabinetes que tengo aquí. Ahí está. Y yo lo voy a hacer con un poquito de sepia. ¿Dónde está el sepia? Sepia para lograr un beige muy clarito con mucha agua. Y no dejarlo tan blanco, ¿no? Ahí, yo calculo que por ahí podríamos andar. Le voy a pasar primero a todo. Después vamos a ir dándole las sombras. Pero en principio vamos a darle toda una mano de este color. Ahí está. Y lo vamos a llevar, ya que a todos los edificios que están atrás, no tengo la foto. Yo creo que ustedes tenían la foto, no sé si la tendrán a mano. Pero toda esta parte que está acá, sí la vamos a dejar más clara. Dibujar algunas rayas nomás, algunos elementos como cornilla. Bueno, yo le doy mucha importancia a lo que es las sombras y la claridad y las luces. Eso es lo que le da profundidad y le da realismo al dibujo. Me encanta, me encanta cuando uno empieza a tirar sombras y logra, digamos, ese parecido a la realidad. Es algo que me gusta mucho. Pero bueno, eso más o menos ahí lo tenemos. Esperate que me falta, me falta la pérgola que habíamos hablado. Algunas columnas que tiene la pérgola, tiene una viva larga. Y algunos. Ahí está. Después. Hay algunos participantes que te siguen con la copa de vino. Ah, sí, bueno, estamos. Yo tengo que ir a cargar ahora porque ya. Ya la acabaste, no tomes más por la duda. Esperá que mi secretaria va a ir a buscar un poquito. No, 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 a ver si se anima el dibujo. No, el dibujo sale mejor, va a salir mejor el dibujo, quédate tranquilo. Bueno, vamos a seguir con esta cuestión. Ya tenemos esa base. Y ahora sí. Vamos a empezar con la sombra de todo este lateral izquierdo, que es el que va a hacer el enmarque, junto con la sombra del suelo, el enmarque de nuestro edificio. Pero en principio vamos a arrancar con la izquierda. Uno de los grises que me gusta mucho es usar el azul índigo con el sepia. Donde uno puede ir calibrando, hacerlo más frío o más cálido, de acuerdo al color que prevalezca. ¿Ustedes hacen una marca especial de acuerna? Son las Cotman de... ¿Cómo es? De Newton. Ah, ok. Wilson & Newton. Wilson & Newton. Y en cuanto a los pinceles y al papel, ¿alguna marca en especial? Ninguna marca, no. Son los que... Hace la pregunta, Carmen García. Esa es la pregunta. No, ninguna marca especial. Este creo que es un Plantec, el número 20. Pero no tengo en especial... Y generalmente los croquis uso solamente un pincel. O a lo mejor a veces algún liner para hacer algo muy finito. Pero cuando ya arranco con uno, no soy de andar cambiando pincel. Perfecto. ¿Eh? Esperá que vamos a preparar, voy a preparar este color, a ver si se ve la paleta ahí. Que tendría que hacer un poco más, más cantidad. La marca de la pluma tampoco, ¿no? Acá estoy en marca. La pluma es Lamy. Es Lamy. La pluma es una Lamy. Una Lamy. Oh, gracias. Me viene fantástico. Bueno, ahí tengo el color índigo, le agrego... Generalmente, te decía, las sombras me gustan que sean más bien, más frías que cálidas. Pero bueno, también depende un poco de los edificios, el color que estén los edificios, ¿no? Bueno, vamos a darle algo muy suave primero a esa sombra. Aunque podríamos darle algo más oscuro. También, a veces hace falta darle, meterle un poquito, le pongo el gris de paint a lo que es la mezcla del azul y el sepia. Vamos a probar acá a ver cómo viene esto. A ver si se ve de ahí. Acá hay como una cornisa. Voy a ir rompiendo la línea para que no sea tan recto y bajar acá. Vamos a embujar un poco más. También lo que me gusta mucho es... Una vez que está húmedo así, con un color, ir agregándole un poco más algún toque para que se difume. Y marcar, marcar, mientras está mojado, sombras de alguna posible cornisa o cable. Para que no quede tan... Después lo vamos a terminar. El tema es darle la base. Tirando las líneas a la fuga, ¿no? De lo que teníamos. Ahí está. Y acá vamos a dejar una Aurea, que acá no está en la foto, pero nos va a venir bien después. Dejar un espacio en blanco. El papel que estamos utilizando ahora, el gramaje y la marca, papel de acuarela. Es un fabriano de 300 gramos, en 50% de algodón y 50% es... No algodón, celuloso. Bueno, respondemos a las preguntas. Muy bien, muy bien. Dejamos siempre las personas... Ah, acá preguntaba, POP, práctica, observación y... Constancia, hay que ser constante. Entonces, P-O-C, no P. P-O-C, es P-O-C. P-O-C. Pedro Oscar Carlos. Como usan en la sigla de los aviones, ¿viste? Dima Víctor. No, me hiciste reír. Dima Víctor, una cosa así. Esto, manejar, dejar algunos blancos también, queda interesante como reflejo. Y este sería el techo de la huchaba desde enfrente. Bueno, ahí tenemos... Ahí ya tendríamos la parte del lateral. Acá queda, porque va después el tipo. Bueno, una vez que más o menos tenemos eso, vamos a empezar con las sombras del edificio. Bueno, también usando... Vamos a empezar. Esta parte de arriba es un poquito más gris, más azulada. Que son las cupulitas de arriba. Tampoco hay que ser tan exhaustivo en... Vamos a hacer la copa ahí. Trabajar. Eso se ve, ¿no? Ya está tapando con la mano. Ah, yo tapo con la mano, perdón. Pero bueno, hay que... Tapo un poquito para que lo vean. Ahí estamos. Y acá vamos trabajando entre columnas. Y tirando la sombra del otro lado al sol, ¿no? Opuesto al sol. Acá tenemos... Sí. Una pequeña cornisa. Y ahora vienen las ventanitas. Hay una pequeña alustrada. La moldura de la cornisa. Apenas, la moldura. Esto lo pueden trabajar también con algún pincel más fino, ¿no? Yo estoy de vago. No cambio los pinceles. Se podría... Hacer algo. Bueno, este... Y esta cara empieza ya a tomar... Más... Un poquito más de agua... Para oscurecer un poco... Esta cara. Ahí... Acá hay como una... Un firulete. Otro firulete de este lado. Ahí estamos. Perfecto. Perfecto. Acá tenemos este elemento que es redondo. Dejamos un poco de luz. Trabajamos ahí. Y ahora vamos a trabajar la pérgola. La sombra que viene desde abajo. Columnas llevan sombras... Propios de la... De las vigas horizontales. Y ahora el fondo de las vigas horizontales. Que van armando... La pérgola, ¿no? Acá tenemos otra vez. Otra vuelta. Esta manzarda. Con algunos... Relieves. Ahí llegamos. Y acá tenemos el de la esquina. Que es el más importante. Este... Arco cortado. Y crea... También con algunas... Algunos relieves. Como un escudo. Bueno. Hay que ir inventando todo. Lo que uno más o menos ve y... Y llevarlo. Acá hay una cornice importante. Vamos a llevarla. A ver si hay que eso es dado. A ver si se me apaga esta máquina. Que tengo el dibujo acá en la otra máquina. Bueno. Acá también. Importante. Esta moldura. Acá hay otra moldura más. Vamos a llevarlo hacia allá. Y acá hay algunos... Elementos que salen en la cornice. Ahí estamos. Perfecto. Bueno. Acá vamos a hacer alguna... Y otra... Línea de ventana. Que se ven. Ahí. Acá hay una serie de balcones también. Para ir respetándolo. Y acá tenemos... Bueno. Ya empiezan la línea de ventanas. Yo esta la quería hacer un poco... Más oscuras. Vamos a subir un poco el tono. Con el azul. Un poco de... De gris de paint. Y sepia también. Así subimos un poco el tono. Para lo que es ventana. ¿No? Entonces vamos a empezar acá arriba. Las ventanas de este edificio. Fíjense que son dos... Dos finitas a los costados. Y una central... Un poco más grande. Entonces se va armando... La idea de este edificio. Manteniendo esa regularidad de ventana. Ahí tenemos... Acá pasa exactamente lo mismo. Una finita. Una grande. No hace falta terminarla hasta abajo. Que quede medio incongruido. Después la vista del observador se encargará de... De terminarla. Eso es lo lindo de la acuarela. Dejar cosas inconclusas. No hace falta hacerla. Porque se ven después. Bueno. Acá tenemos otra ventanita. Permitime. Perdón, Carlito. Que le quería dar la bienvenida a Helena. De Rockwell, Canadá. Que es una marca de acuarelas. Ah, buenísimo. ¿Cómo venimos? Hola, Jelena. Te lo hago Jelena. Ok. Perfecto. Ahí estamos. ¿Cómo venimos? Bien. Bien. Sí. Buenísimo. Acá tenemos una ventana también. Un poquito más oscura. ¿Cómo venimos? Ahí. Hasta tenemos... ¿Cómo puede ser esto? Y después vamos a hacer el reloj. Con la lapicera. Con la tinta, con la tinta después vamos a manejar lo que es el reloj que tiene en la torre. Bueno, ahora vienen las otras ventanitas. Esta que son todas como arquitos. Acá primero falta una de estas dos, flaquitas y la gorda al medio. Ahí está. Y después si vienen, arrancan las que son curvitas. Es como un neocolonial esto, porque tiene unas tejas allá arriba. Y ahora voy a preparar otro pincel para las tejas. Así no tengo que andar lavando pinceles. Acá viene otra vez la ventana flaca y otra gorda. Y así. Bueno, acá tenemos un toque más. No vamos a cargar mucho. Bueno, ya te digo para ir rompiendo esto. Acá sí. Vamos a hacerle... Como si tuviera... Nunca supe cómo se llamaba esto. Estas cornizas, ¿no? Pero bueno. Perfecto. Ahí con eso ya más o menos tendríamos parte del edificio. Ahora voy a cambiar el pincel para... Para pinchar la teja. Un toque de teja que tenía el color por acá. Acá es rojo y acá está. Este es un... Para la teja yo uso el tostado, el siena tostado. Con un poco del otro, ¿cómo se llama? Este es más gordo. Carmin de Alizarina. Es el Carmin de Alizarina. No, tampoco tiene que quedar muy... Perdón, carnito de siena tostado y... Carmin de Alizarina. Y Carmin de Alizarina. Ok. Y le meto un poco también la mezcla del gris que estábamos haciendo para que no quede tan chillón el naranja o lo que vamos a poner acá, ¿no? Fíjense que va todo un techo de tejas. Ahí me gustó. Dejando algunos blancos también queda lindo. Y por acá arriba hay otro techito. No lo había visto, pero estaba por ahí. ¿Eh? El toque. El toque de la banda, ahí va. Bueno, y después podemos hasta tirar un poquito de sombra de este... De este rosetón que estaba acá arriba. Esperá. Me gusta otra vez el azul. Y tirar ahí ya una pequeña sombra. Y la sombra de las tejas. Ahí está. Bueno. Ahí lo tenemos y me está faltando, ¿sabés qué? Veo que hay dos... Dos estatuas o dos... Dos elementos acá. Con sombra. Salen para ese lado. Y ahí lo tenemos. Bueno, hasta ahí vamos. Ya nos queda menos. Acá vamos a hacer otra línea de balcón. Y acá vamos a tirar otra ventana gruesa, una finita, otra gruesa y una fina. Aquí tiramos una cornisa pequeña. De este lado sigue. Pero bueno, ahí está. Acá hay una medianera, ahora, que la vamos a hacer también un toque de beige. Vamos a meterle acá otro color. Para que también sirva de resalte la figura del edificio. Le vamos a dar un poco de color. ¿Ese es beige? ¿Más de beige? Este es un beige. Este es un beige. Lo armé. Lo voy armando con los colores que usaba. Pero medio grisáceo, ¿no? No sé si... Sí, le puse los mismos azules que tenía los grises. Ok. El mismo sepia con azul. Y lo mezclé con un poco más de sepia. Perfecto. Y ir tocándolo con algún toque, así como para que se note que es una medianera, ¿no? Desprolija y despojada de... Ahí está. Bueno, eso para ahí. Ahora voy a volver a un beige que yo tenía acá. Pero más que volver al beige, voy a darle sombra al edificio. Y hay unos árboles también, por lo que veo. Que yo los árboles mucho, el verde no lo uso. Trato de usar amarillo y azul. Si tengo que hacer un verde, ¿no? Pero bueno, en este caso... Vamos a poner un poquito de amarillo. Y azul. Carlitos, me piden que se entre más el dibujo, no tanto la paleta, que se vea más el dibujo. Por ahí un poquito más detallado. Ahí. Ahí está, perfecto. Y si fuera un poquito más cerca, mejor todavía. Más cerca. ¿Lo podés rimar? Sí, un poquito. Esperá que... Euge me lo va a rimar. Que veamos más claramente. Sí. Estoy cumpliendo el deseo AMF. Ah, buenísimo. Ahí está. Acá va el árbol. La vegetación. Ah, ¿sabés lo que me olvido aquí? No, no. Esto es acá. Ah, bueno. Bueno, acá no se puede. No puedo quedar bien con todo el mundo, ¿eh? ¿Qué pasó? A veces el otro quiere el dibujo. ¿Qué quiere la paleta? Mirá la paleta. Yo como a los chicos, ¿viste? Y le das una cosa y quieren la otra. Le das una cosa y quieren otra. Claro, claro. Está bien, está bien. Esperá que... Hacemos la mitad de dibujo y la mitad de paleta. Ahí está perfecto para mí. Me parece que está genial. Bueno, gracias por la paleta, ¿eh? No, no, ya te la llevo. Ah, bueno. Este es un rojo. ¿Listo? Perfecto. Allá en el fondo, no se ve mucho en la foto, pero el bar, el bar, el Cairo, tiene unas sombrillas en la vereda exterior que son en color rojo. La voy a dibujar como a título de... Sí, qué lindo esto. Algo está pasando ahí. Y aparecen las sombrillas del bar. ¿Sí? Lo vamos a dejar ahí. Y vamos a continuar con el árbol. Si no hay molestias. A ver, el azul está acá. Más violento el azul. Un árbol más así. Mezclándolo con la sombrilla. Bueno, toda esta zona va a quedar en sombra ahora. Perfecto. Acá tenemos un auto, por eso estoy tratando de esquivarlo. Y, como te decía, vamos a hacer la mezcla, a ver si se ve la paleta. ¿Se ve ahí? ¿La paleta? Ahí se ve. Sí, espera que quiero... No, no se ve. Corre la esta. Ahora sí ahí. Sí, yo no. La paleta es lo que me da en parte. Prefiero que se vea el dibujo. Sí, y el sepia está aquí. Vamos a darle... ¿Pero que también el agua? No, no, no. No, no. Si no tenés el dibujo, ahora sí te tengo agua limpia. Espera. Sí, trae por las dudas. Acá te dejo mi verano. No, no, no. Azul. Bueno, aquí vamos a empezar con la sombra que tiene este edificio. Hay parte que tiene los edificios de enfrente, ¿no? Respetando por ahí la fuga, o no, se vaya subiendo. Ahí está. Y aquí este edificio está prácticamente en penumbras. Vamos a darle un poco más de negro. De gris, perdón. El gris de pen. Lo cargamos para atacar. Hasta ahí. Hacemos la cornisa y bajamos por la sombra. Se me va cayendo el agua, pero bueno. Dejamos una personita ahí libre. Y fíjense que hay una raja, se ve que en los edificios de enfrente debe haber una raja que deja pasar luz también. Eso ayuda mucho porque me gusta el efecto que se parta la sombra, ¿no? En dos. Y acá vuelve otra vez a aparecer el sol. Ya que esto está en sombra. Trabajamos ahí como si fueran balcones y cornisa. Después le vamos a hacer ventana una vez que seca con la lapicera. Bueno, ahí tenemos, bueno, ya tenemos, ¿qué hago? Lo hago verde, ¿no? Y el verde yo lo odio. Vos sabés que odio el color verde, pero bueno. Eso está muy verde, ¿no? No hay esperanza, ¿por qué lo odias? Y no sé, no me gusta cómo queda el verde. Lo podemos dejarlo o blanco o te lo hago azul o lo voy a hacer verde. Me voy a jugar con el verde. Vamos a jugar. Espera, que vamos a cambiar de pinceleta. A mí me gusta este gordo. Gordo completo. Completo. Vamos a ver qué verde logramos. Para todo ese sector. Este no me gusta. Vamos a llevarlo un poco con azul. Oscurecerlo un poco. Tampoco quiero oscurecerlo nada. Bueno, que se me mezcle con la A. Por eso no me gusta el verde. Amarillo. Un poco de amarillo. Ahí andamos, ¿no? ¿Con ese verde? Es parecido al de la foto, va. Y si no se parece, no importa. Es un verde que elegimos todos. Y cántele. Espera. Un poco más de verde ahí. Ahí. Lo que sí voy a hacer distinto va a ser los toldos. Porque todo verde no me gusta. Los toldos los vamos a manejar en otro color. Bueno, acá venimos con lo que puede llegar a ser. Vamos a bajar hasta ahí. Muy esperable, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Ustedes querían verde. Bueno, claro. Hasta ahí. Llegó, mi amor. Acá arriba. Acá están las ventanas. Acá viene el cartel. Vamos a dejárselo. Uno lo ve así, parece un manchón. Vamos a tratar de mejorarlo. No tengan miedo, que yo estoy temblando. Que no importa. Ya viene. Acá viene un toque de verde. Ahí fuimos con el verde, mirá. Ahí fuimos con el verde, digo. Fuimos con el verde al final. A pedido de ustedes, pero bueno. Contra mi voluntad. Contra tu voluntad. Sí, sí. No importa. Ahora que sé que lo vamos a arreglar un poco. Bueno, dejemos el verde ahí. Sigamos con otra cosa. Acá teníamos... Este. Ahora que no. Hay papel. Un papelito. Vamos a limpiar. Bien. Vamos a hacer los toques de rojo, ¿no? Que hay acá. Toque en la abertura. Y por arriba el tolo también. Aparece el rojo. Vamos a cerrarlo ahí. Ahí está. Y hay un poco de rojos. Se ven acá en la abertura esta. Esta otra abertura. Y ahí. Ahí completaríamos. y el filete que le va a dar el marco. Filete. Ahí está. Bueno. Ahora sí. Ahora el tolo. El cargador de esto. ¿Eh? Que están sin batería en la móvil. Ah, pedíselo a Gabi. Está. ¿Alguna está el teléfono? ¿Almoble? Se está agotando la batería. Voy a enchufar la máquina. Un segundo. Sí, sí. Ahora fue a buscar el cable. Mientras seguimos pintando. Bueno, vamos a esperar que pare ahí. Ahora vamos a hacer en la oscuridad de la oscuridad de las ventanas de ese local con azul gris de paint y sepia siempre. Un poquito. Y le voy a poner más gris de paint que otra cosa. Entonces tenemos ¿El qué? Carlitos, de nuevo, la pared está un poquito más a la derecha y el dibujo más a la derecha. Ahí está. Un poquito más a la derecha. Ah, perdón. Gracias. ¿Ahí está? Sí, sí. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Esto viene ahí y acá viene negro. Vamos a trabajar con las sombras. Bueno, ahí tenemos una parte. Acá hay una parte que está en blanco. Vamos a llevar un tonito. ¿Se ve la paleta? Hay que cerrar ahí. Cerrar. No veo. Ahí se ve la paleta. Sí, ahí está. Ya está. Un segundo. Vamos a tirar... Ya está la compu. Vamos a tirar un color a esta... a esta casa. Una pareja tan blanca. Bueno, ahora vamos a empezar un poco con la calle. ¿Qué pasa con la calle, con los autos? Le vamos a poner azul. A los vídeos de los autos. Vamos a agarrar... Vamos a empezar por el colectivo este. Ah, ¿no está saliendo? Ahí está. Voy a acomodarme. Esperá que la tengo ahí. Ahí se ve. Ahí está. Vamos a hacer el colectivo. Está por ahí. Otro auto aquí. Pasamos la mano para correr. Y reforzamos el vídeo. Y acá hay otro vídeo de auto más. ¿Cuánto auto hice? Voy a poner una concesionaria. Ahí y ahí. Bonito. Ok. Ahí tenemos el auto en primer plano. Le haces el vidrio polarizado. El vidrio polarizado, exacto. Pero vamos a sacarle un poco, así queda con alguna mancha. De brillo. Ahí está. Bueno, y ahora vamos a terminar con la sombra en la calle. Ahí preguntaban si tenés algún tip en especial para los autos. ¿Algún tip? En especial para los autos. No, no, no. No hay secreto. No hay secreto, no. Ahora falta tirarle la sombra. De un lado siempre lo dejo en sombra y el otro con luz. Como para que tenga volumen. Pero bueno, vamos a empezar ahora dibujando. Perdón, pintando por abajo de los autos. Pues hasta ahí llegó. Porque tengo que dejar libre la tira de luz que tenía yo sobre eso. Acá hay otro auto. Vamos pintando el negativo, ¿no? Acá bajaba esta. Y justo hay un hombre. Bueno, hasta ahí llegó mi amor. Ahí está. Después lo oscureceremos un poquito más. Bueno, y ahora viene este otro que también tira la sombra desde aquí. Y no vemos la parte de la izquierda, ¿eh? Ahí está. A ver, ahí se ve. A ver, ahora, sí. Bueno, acá voy a tirar las de luz. Ahí. Y vamos a tirar. Chao, Emma. Erma que se va. Tiene que salir. Bueno. Nos abandona. Acá manejamos como una senda peatonal, siguiendo la fuga. Desde la calle allá y ahí va el auto. Mirá que quiero cerrarlo para que no sea tan ancha. Vamos a oscurecer un poco, porque no me gusta. Y vamos a ponerle, agregamos un poquito de violeta también. El pavimento siempre tiene una tonalidad violácea. Ahí. Y va azul. Un poquito de sete. Bueno, ahí vienen los piropos, ¿eh? Lo admiro didáctico, muy interesante. Muchas gracias. Ojalá. Epa, Carmen García. Ahí. Eugenio, Carlos. Ahí tiramos un poco más de oscuro a la sombra peatonal. Ahí tenemos. Y bueno, ahora lo que nos está faltando es definir un poco esto solo. Y la sombra aquí, en este edificio verde. Verde, que odio el verde. Bueno. Está ahí, está ahí, hay que hacerlo para que se parezca a la realidad. Si no, todo lo que dije antes no sirve de verlo. Claro. Es lo que pasa. Pero bueno, vamos a tratar de arreglarlo un poco con las sombras. Esto viene con algunas sombras ahí. Hay una linda sombra en este alero, que me va a ayudar mucho. Ahí lo matás a la verde. Exacto. Lo vamos matando para que no aparezca tanto. Claro. Acá, acá vienen las molduras de la ventana, que también ayudan para ir escondiéndolo. Ahí, y acá, casi vamos a bajar con la sombra de los toldos. Que los toldos te digo que van a quedar en blanco, me parece. Ya le encontré su color. Ahí. ¿Ese es el bar del Cairo o no? No, el bar del Cairo está enfrente allá. Ah, enfrente. Donde están los toldos rojos. Ese. ¿Y eso que es un bar que es...? Esta es una librería, Lader. Librería Lader. Es una librería. Acá vamos a marcar también una pequeña sombra de la moldura. ¿Y este palacio dónde quedan? ¿En la calle principal? Esta es calle Sarmiento y Santa Fe. ¿Que serían las principales? ¿Eh? ¿Serían las principales? Las principales calles. No, las principales de Rosario no. Pellegrini-Oroño puede ser principal. O Córdoba-Oroño. San Martín. Pleno centro, papá. Esto es pleno centro, sí. Sí, sí, acá tengo mis ayudantes. Bueno, acá vienen las ventanitas. Algunas ventanas en esto que vemos hecho sombra. Hay un pequeño balcón para después dibujarlo con lapicera, mejorarlo. Y estos son todos touch y toque que van completando la imagen. Acá también el Cairo tiene sus ventanas. En la planta alta con un pequeño balcón, pero está el árbol. Seguimos ahí con los colores. Ahí está. Bueno, esa parte está. Ahora vamos. Un ratito. El auto. Hacemos las tuercas, las gomas, más o menos, alguna tuerquita. El auto, vamos a tratar de darle un pequeño tono cualquiera. Un poco de celeste. Alguna raya, algún brillo. Este en el techo. Por ahí estamos. Y un poco de oscuridad abajo del auto. Y más negro en la goma. Por ahí andamos. Bueno, y ahora vamos a completar esto que nos quedó allá atrás muy muy clarito. Con algún gris. Más. Esperá que corrí en la paleta. Le vamos a echar agua a alguno de los grises que tengo armado aquí para hacer un gris muy claro. Esto está muy oscuro todavía. Seco el pincel un poco. Ahí. Para trabajar muy muy suave lo que es el fondo. Ese para que se destaque en nuestro edificio, que está por acá. Las ventanas están más claras. Un edificio mejor ahí. Ahí está. Bueno, y ahora sí, a darle un poco de color y de piripipía a los autos. Vamos a empezar con el colectivo. Podemos llegar a hacer un amarillo. Vamos a empezar a jugar así. Y estos otros autos. Más tranqui. También. Bueno. Un tope de gris en la parte de atrás. Un tope de este costado. Este también. Que quede más en blanco. Y vamos a darle el tope de los faroles. Con un buen rojo. Teníamos acá rojo más violento. Ahí. Un rojo ahí. A ver si por arriba se tiene la luz prendida. A ver. Tenía mucha agua el pincel. De ahí fue que... De ahí fue que... Tenemos ahí una luz ahí de freno. Buenísimo. Colectivo. Ahí estamos. Pero... Bueno, y antes de pasar al abirome, vamos a darle algún otro toque de sombra. sombra oscura bajo el auto. Reforzar estas sombras. y esta de acá. Tenemos la gente también que hay que... hay que hacer algo con ello. Vamos a darle un poco de una camisa celeste turquesa este hombre. Hay que centrar un poquito más en el topo. A ver. Ahí le estoy dando a la gente un poco de de color. Agua. Así. No creo que está muy monótono. Un poco de azul y oscuro como si fuera un jean para el pantalón. Que venga caminando. Ahí. Y este podemos hacer lo que traiga una ramera. O una campera. Después le hacemos la cara. Pero ahora dejémoslo ahí. Y vamos a la mujer del lado a buscar otro polvo. No sé qué color. Un verde. Verde no me gusta. Dijimos un maíz. A ver. No sé lo que salga. Con una pollera. Un batón. Lo corremos para arriba. Ahí. Un vestido. Se viene acompañando al marido. Al marido. Y ahora sí. Buscamos un poco de naranja para las caras. A ver si vemos ahí. Naranja. La cara. La cara de la señora. Las piernas de la señora. La mano del señor. La otra mano. Una mano ahí. Y por allá hay otro que podemos pintarle la cara nomás. Y ya lo hacemos más oscuro. y nada. Listo. Ahora sí. Hacerle un poco de sombra a la señora. para que no quede tan sombra sobre el hombro. Ahí está. Bueno. Colectivo. La patente. Con la goma. Con la goma. Ahí. Llevanta un poco la patente. Bueno. Y acá. Vamos a marcar más fino como un cordón. Y un poco la vereda distinta. ¿No? Listo. Acá vamos a marcar alguna ventana también. Hay que pintarla. Así. Esa raja y la vamos a hacer alguna ventana. Buenísimo. Pero creo que está faltando un poco más de oscuridad a los autos. Ahora sí. y ahora lo que me queda es esa sombra la estaba. vamos a la y malada vamos a hacerle alguna letra inentendible y listo. Para no volvernos locos. Ahora sí. Entonces vamos a secar un poquito. Un segundo. Sí, ahora te doy. Ahí te doy. reactiva el audio por favor. Ahí está. Ahora sí. Será que me estaba faltando algo importante de los toldos. A ver si se ve. Algunas sombras. Estos toldos que generalmente hacen así y así y vamos. Y vamos a hacer una sombra como que viene de abajo de un alero que parezca más real. bien. Bueno, ahora sí, con la pisera vamos a terminar ¿qué pasó? no, moviste ah, moví perdón, moví ¿ahí se ve? sí bueno no, está inclinado no, no, era el dibujo claro a ver, ahora esperá ahí está mejor está mejor muy bien bueno y ahora sí con esto y el lado finito de la lapicera que sería el revés vamos a tirar algunos algunos tips para terminar el reloj haciendo alguna rayita el minutero y del otro lado lo mismo haciendo rayas o sea, no completo para que no sea tan agresivo sino que se dé una idea nomás de reloj ¿eh? y otra de las cosas hay unas balustradas por allá ya que estaban ahí se pueden llegar a hacer unos retoques como el duro sí, esta es de acá acá atrás también hay las del paragrafo las del paragrafo las del paragrafo ah, la de acá sí la corona de espina que tienen la cúpula tiene como una punta que es muy característico del edificio a mí me encanta pero bueno y después retocando algunas que otra ventana en curvas tocando alguna moldura agregarle con la piscera con un toque de tinta es por eso que digo que esto es un croquis acuarelado y no una acuarela pero bueno que lleva toques de tinta que se quedan por ahí realzar alguna cuestión bueno y lo que es fundamental acá es todo este cablerío que es parte de la de la zona del folclore rosarino ahí tenemos alguno y que le hacen le dan un toque de realismo y bueno algo por ahí ahí creo que lo tenemos ¿sabes qué me está faltando? esto es la sombra de ahí ah, esto esta ventana de acá me falta bueno algún toque inclusive hasta con la mano se puede hacer correr la tinta y quedan como manchas le quedan bien al dibujo más ventanitas hay que marcar se marca apenas bueno chicos yo creo que estamos llegando al final bárbaro lindísimo podría estar una hora más haciéndole detalles pero bueno si sos muy sanchito carlitos carlitos quiero la firma quiero la firma de esto ¿dónde la ponemos? ¿dónde la ponemos? ¿te gusta acá arriba? ahí acá en el cielo bueno vamos al cielo lindo bien ahí estamos buenísimo excepcional muy lindo carlitos muy linda demo espectacular todo salió todo increíble mirá lo que es el dibujo mirá lo que es este dibujo yo acabo de abrir los 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 amigos un aplauso para tantito es una primera ilustración excelente carlitos excelente muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias a todos escucha la voz de Luis 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 fantástico carlos se pierde bueno muy lindo espero que les haya gustado les agradezco a todos gracias a vos carlitos excepcional perdonen perdonen cualquier inconveniente y bueno es la primera vez excelente excelente muy bueno muy bueno muy agradecidos y a los que decían que era difícil no fue tan difícil creo ¿no? ¿cómo? o les resultó difícil ah no sé eso lo tienen que decir dificilísimo 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 ah bueno qué va a ser fantástico carlos acá dice María excelente muchas gracias bueno difícil seguir bueno Cristina creo que es bueno para todo de María Luisa hermoso gracias para todo genial estoy leyendo algo así pasa muy rápido fantástico muchas gracias excelente fantástico mucho muy obrigado ok precioso muchísimas muchas gracias muy lindo muchas gracias esperá que voy a voy a silenciar a todos sí perdón si no se hace un saludo podés prender el audio el sí el audio Carlitos ¿lo prendés? Carlos ahí ¿me escuchás? ahí sí 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 porque si no era muy un minutito ahí está perdón esperá que tengo que aceptar ahí está bueno fantástico Carlos me encantó me alegro me alegro que haya salido bien ¿cómo te sentís vos? bien cómodo tranquilo un poco nervioso al principio pero bueno normal muy bien muy bien te felicito me gusta me gusta mostrarlo y contarle cómo hacerlo espectacular ¿qué te parece ver lo que hacen nuestros participantes? dale dale vamos vamos a ver vamos a ver si lo sacaron proporcionado por lo menos ¿cómo? para ver si lo sacaron proporcionado al menos que haya quedado voy a ver si puedo añadir a ver si yo lo pongo si lo pongo a Luis ah no hay que oír solo hola 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 Luis espera espera que te doy el audio no te escucho espera que te doy el audio ahí Luis ahora ahí está ahí está Luis querido querido amigo te felicito excelente presentación pero es el nivel que siempre tenés muy amable muy amable una alegría enorme poder compartir con vos desde acá haciendo fuerza igualmente igualmente Luis esto un poco no la voz pero espectacular espectacular acompañando al monstruo al hombre de las luces y las sombras genial genial lo tuyo las proporciones excelentes un beso grande por ti gracias igualmente bueno y acá lo tenemos a a Johnny a Johnny a ver hola Johnny muy buena el audio el audio ahí Johnny hola 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 Johnny hola hola mira excelente muy buena gracias por el retrato muchas gracias por la clase por nada por favor muy bueno el dibujo muy bueno y muy bien proporcionado lo lograste gracias acá está Estela Estela hola Estela el audio prende a ver a ver el audio ahí muy bien subí un poquito a ver ahí 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 perfecto perfecto está bárbaro bárbaro muy bueno muchas gracias un placer muy bueno gracias gracias a ustedes a ver Cristina quien viene ahora Cristina hola Cris a ver ahí se ve ahí se ve perfecto ahora sí ah mirá muy bueno muy bueno muy bueno quizás lo que te quedó por ahí muy vertical son las rayas de la senda peatonal que a lo mejor fíjate de hacerla más más que vayan con la fuga y no que caigan en tiempo cascada sino que sea más horizontal está 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 muchas gracias excelente excelente gracias muchas gracias ahora está Lucía Lucía qué lindo me cuesta sacar no sé cómo se saca hermoso Lucía lograste el verde mejor que yo que yo tanto no no esperá un momentito que la quiero sacar ahí está a ver Lucía Lucía prende el audio por favor muy lindo hermoso hola hola Lucía hola qué tal me encanta muchas gracias más hermoso el tuyo no no pero has logrado el verde el verde mejor que yo Lucía hermoso muy bueno muchas gracias muchas gracias Lucía gracias Lucía y está proporcionado de 10 de 10 gracias a qué pobre Lucía muy bueno César hola César tenemos que sacar a César César el audio prende hola César bueno Carlos muchas gracias no por favor hermoso César muy bueno muchas gracias muy bueno muy bueno ha sido muy claro me encantó espero que sí espero haberlo sido por ustedes más que por mí pero bueno ya soy arquitecto también pero bueno sí te conozco yo voy a Buenos Aires y hemos estado juntos hemos estado juntos muchas gracias César César un abrazo nos vemos pronto igualmente Carlos Don Horacio Don Horacio el profesor Don Horacio Don Horacio Don Horacio Don Horacio está durmiendo Don Horacio este profesor mío han traído al profesor a ver hola Carlitos hola Horacio ¿cómo te va? bien ¿y vos? te felicito Carlos estuvo magnífico estuvo bien me encantó sí me encantó tu acuarela mirá la boludez que te voy a decir me enamoré del color chema las palabras el público no por favor Horacio mantenga la seriedad que lo caracteriza el color que lograste para la medianera mirá esa medianera que hiciste esa pincelada fue magnífica pero yo no hice nada yo no hice nada yo te quería tomar el examen vino a dormir vino a dormir el artístico gracias pero quería seguirte paso a paso a ver cómo hacer las cosas siempre es bueno ver la cocina del maestro te mando un gran abrazo Carlos bueno Horacio Noni es un arquitecto también un arquitecto y un artista destacado argentino del paseo de las artes muchas gracias Horacio un beso a quien admiro mucho chau lo queremos mucho Horacio bueno y acá está Nazaret muchas gracias Carlos no por nada un placer y hermoso tu dibujo me encanta me encanta muchísimas gracias muchas gracias gracias a vos gracias Nazaret ustedes me mandan después todo por el al corredor que buen nivel mirá Helio la reina Queen bueno acá tenemos otra arquitecta Queen Ale querida mirá mirá otra arquitecta te obvié el verde me largué a los azules me parece bien yo hubiera hecho lo mismo pero no me dejaron me obligaron a hacer el verde un beso grande a great artist a great artist Sir Charles ok a ver Ernesto tenés algo a quien Ernesto hola Ernesto tenés algo prende el audio no se escucha para no se escucha Ale tiene que prender el audio vos prende el audio tenés que prender el audio Ernesto se fue se fue Ernesto acá me prende el audio apagó la cámara apagó la cámara no el audio tenés que prender bueno a ver espera un momentito que quiero ver qué más quiere ver un minutito alguien que quiera mostrar esperá esperá Luis ah Luis dónde está Luis Luis Ali búscalo esperá un momentito a quién a Luis Ali Ali Yolanda tenés algo el turco Ali a ver acá Yolanda hola Yolanda no se escucha tenés que prender el audio hola a ver ahora hola Yolanda espera Luis espera tiene que prender el audio se dice pero no esa sola tenés que prender el audio ahí está encendido ah está encendido bien Luis hola vamos con Yolanda primero espera que vamos con Yolanda primero Yolanda perdón te escucho ahora te escucho lo voy a pintar después lo voy a poner perdón ahí está perfecto me parece bárbaro hermoso hermoso gracias gracias hermoso gracias otro rosarino oh grande lindo lindo muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno bravo 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 viene con la hinchada viste con la hinchada viene con la hinchada el épico es che espectacular gracias espectacular Luis muchas gracias Luis y un poco un poco con lo de ayer también que fue el toldo rayado hicimos ayer claro exacto maica maica tenés algo a ver quien sigue prende el audio hola maica para saludar maica hola maica como estas te saludo pero no lo terminé porque a ver a ver no se pero mira viene bien viene de primera espectacular muy bien lo vemos después un beso un beso gracias maica gracias maica quien más a ver acá abajo ahí y acá la tenemos a julio julio no se porque me dio por hacerlo horizontal ah bueno para llevar la contra para llevar está bien está bien lo que pasa que al ser una torre las torres invitan a llevarlo en forma vertical pero bueno está igual está proporcionado quizás la torre un poco baja ya te digo por el hecho de haberlo usado horizontalmente pero bien muy bueno muy bien muy bien julio gracias julio y acá está marines ¿tenés algo? marines hola marines hola qué tal un gusto realmente hermoso bueno me alegro gracias no pude terminarlo todavía ah pero viene bien me gusta mucho escuchar bueno bueno marines de la pampa muy bien marines un beso grande muchas gracias excelente gracias muchas gracias a ver gracias 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 hola Héctor y acá está Héctor hola Héctor hola Héctor hola un gustazo Héctor un gusto nada que ver con el arte soy profesor de educación física y bueno ahora pero mirá ahora empezaste a pintar me parece fantástico muy bueno muy bueno gracias tenés cuenta lo único lo mismo que te dijo lo mismo para la senda peatonal también que llevalo más con la fuga central no tan vertical sino llevalo el camino con la fuga ahí te va a quedar perfecto agradezco la explicación de fugas y ah bueno si te vino bien es lo que yo quería me parecía que era importante gracias Héctor gracias Héctor muy amable a ver Marco hola Marco oh Marco me encanta como Marco de 26 Italia de la Copa de Italia Vigino Fabriano ah Vigino Fabriano va bene allora Vigino Fabriano Perugia vediamo un pochino que te dico a ver la critica no no que está bárbaro me parece fantástico muy bueno muy bueno ancha también quizás la senda peatonal un poquito más cortas por ahí para que no se caigan pero la 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 como se llama la senda peatonal ah ok si ok más estrecha nada más para que no caiga de golpe sino que sea más apaisada ok no no façoe linee de fuga pero hermoso me encanta no hizo la liga de fuga ah pero divino muy bueno molto bello molto bene pués sentar arquitecto si vos sos arquitecto si arquitecto ah ok 10 puntos 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 que vos sos muy bueno con la acuarela dice si pero bueno ya te digo no soy acuarelista soy croquisero acuarelado y bueno ok gracias 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 y acá tenemos a Martín Martín a ver ah mirá ahora si lo veo muy bueno hola buenas tardes hola buenas tardes escucha si te escucho lo hice con acrílico porque no tengo acuarela así que y lo hice bastante así libre muy libre no me parece fantástico una buena versión una muy buena versión muy buena versión y usé me hace acordar mucho los dibujos los tenemos rosa claro me hace acordar mucho los dibujos de 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 franguela que tenemos aquí ah mirá croquisero de Buenos Aires muy parecido y puso el verde y puso el verde como te olvidaron a vos bueno yo también me olvidé en el árbol lo pusiste lo pusiste perfecto muy bueno Martín muchísimas gracias genial muchas gracias muchísimas gracias Carlito Carlito Baroncelli este si es un acuarela listo de primera ojo Carlito que es un genio también genio 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 bien vos un gusto vos siempre escucharte un gusto bueno que nivel de trabajo la verdad que un día a día se supera el paseo de las artes porque unos niveles de laburo espectaculares también recién que lo estábamos en la cara y muy bueno muy bueno la verdad 10 puntos un nivel bárbaro un nivel bárbaro armaste algo Charlie no 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 porque volví a la facultad tomar el y volví muerto bueno un placer un placer de que hayas estado con nosotros un placer un abrazo grande un abrazo grande un momentito eh a ver si podés podés prender el video si no no te puedo dar eh Francine ah Francine Alders sí pero no tiene clarita tenés algo vos clarita hola clarita ahí está qué grande clarita espectacular hola hola clara muy bueno clarita muy bueno vino bien vino bien las proporciones perdón voy a silenciar y prender el audio de nuevo porque hay rumores perdón ahí podemos prender el audio de nuevo sí Carlitos el audio ahora sí a ver clara escucha a ver clara excelente excelente Carlitos no lo tuyo muy bueno muy bueno gracias salió muy bien bien las proporciones espectacular no tenía hecho el dibujo no por eso lo hiciste lo hiciste a medida que yo iba explicando muy bien muy bien excelente muchas gracias clarita por participar excelente bueno muchas gracias a todos los participantes que siempre me siguen los sábados estoy muy contenta con el paseo de las artes con este espacio que se ha creado te agradezco muchísimo Carlos esta demo fantástica nos diste este sábado que te atreviste te atreviste y salió fantástica como lo esperábamos que venía de vos no te preocupes así que bueno te mando un beso grande te espero en el paseo de las artes presencial y espero a todos los participantes el sábado que viene un beso grande que la pasen bien todos muy bien muy bueno muchas gracias a todos gracias 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 aplauso para ustedes gracias un beso Carlos un beso grande Ale gracias gracias gracias